Amigos, las vacaciones están a la vuelta de la esquina y en la aventurita de este día nos hemos venido a mostrarles un lindo, maravilloso y épico lugar llamado Pacífico Azul Beach Club. Restaurante, habitaciones, playa, piscina y saben que es lo que más me encanta. Algo bien que tiene que destacar siempre en los ranchitos y restaurantes de playa, que algunos dicen de playa, pero papás tienen que caminar más de 401 kilómetros. Pero lo bonito, lo genial que este lugar está literal, está justo a la playa o justo a la orilla de la playa, solo caminan un par de pasos y pum de una, por si ustedes no se quieren bañar en las piscinas. Y bueno muchachos, ustedes se preguntarán dónde queda ubicado, pues les comento que se encuentra a un par de minutos, a un par de kilómetros del Aeropuerto Internacional de El Salvador, Comalapa, Departamento de La Paz. Miren, ustedes se lo colocan en Waze o Google Mac, Pacífico Azul Beach Club y de una los trae aquí al Departamento de La Paz, municipio de San Luis Talpa, justo en la playa La Zunganera. Así es que amigos, quieren conocer todo lo que pueden venir a disfrutar, conocer, explorar los servicios, la comida, las habitaciones, que por cierto tiene una casa playa privada, por si ustedes quieren algo un poquito más privadito aquí alquilar en familia. Amigos, no se muevan de dónde están, que comenzamos con la aventurita. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ir a mostrar ya se los vamos a ir a presentar que como les dije la verdad la playa la zunganera está bastante bonita está muy aceptable el lugar bueno muchachos y como les digo miren un par de pasos un par de metros aquí una caminadita chile una caminadita corta y de una se encuentran con el océano pacífico aquí el mar e igual si ustedes se vienen a hospedar si ustedes se vienen a quedar aquí un día opciones ahí de una fogata creo yo que sí es posible hacerlas e igual si ustedes quieren caminar un poquito una caminata de unos 5 10 minutos una caminata un poquito más amplia pues les recomiendo el muelle del malecón está a tan sólo si cinco minutos nos dijo carolina ahí y la verdad que si está bien bonito el lugar pueden ir a caminar a sentarse a ver la vista de ese lugar que si está bonita la playa la zunganera la verdad que si amigos está bastante bonita muy aceptable bastante épica miren y ahí de fondito el rancho ahorita les dejo ir la tomita miren el calor está bien cálido equipe miren aquí está el ranchito y la verdad que está bien bonito este lugar amigo amigos miren ella estamos en una de las habitaciones triples aquí se las voy a mostrar la verdad que están bastante bonitas miren y como siempre lo justo lo necesario televisión este aire acondicionado tele televisión por cable miren ahí les voy a estar dejando unas tomitas y por cierto miren sofá lo pueden utilizar de sofá cama miren el tema de los baños este baño me ha gustado me ha llamado la atención miren parece cápsula espacial la verdad que está más épica ya me dio envidia pero envidia de la buena nada mentira la verdad que está más épica que la que están bien hermosas miren en el segundo nivel una vista impecable mira 2 2 2 2 2 2 y bueno amigos miren si ustedes quieren un espacio más privado que quieren tener un poquito más de intimidad aquí en pacífico azul vix club miren yo creí que no se iba a lograr la verdad siendo sincero porque justo ayer que llegamos este una familia tenía había alquilado había rentado el espacio pues les comento que este espacio ya les había comentado anteriormente este espacio cuenta con capacidad para 12 personas por 150 dólares de lunes a viernes y los fines de semana a partir de 250 y ustedes se preguntarán puede incluir a otro familiar más puede incluir a otro amigo más puede incluir a mi novia a mi novio xd pues si se puede el costo extra es de 10 dólares y miren lo bonito es que miren está bien chulo la verdad me ha encantado y lo bonito lo genial que está full equipado miren como le digo ahí ya les mostré el acceso a la playa al mar en inmediato haya que si sus mesitas que si su ramada por ahí mira no sé pero me ha encantado este espacio donde han colocado la piscina como han montado el tema de la de las bases de las columnas miren aquí estamos en la parte exterior y ustedes se preguntarán qué es lo que cuenta el interior pues cuenta con muchos servicios nos comentaban que tiene cocina miren por cierto ustedes quieren venir a hacer la carnitas a ahí está la barbacoa miren la verdad que este espacio está muy ameno está muy acogedor está encantador y miren amigos la verdad que esta casa playa como les digo si ustedes quieren intimidad o bien en un grupo demasiado exceso la verdad que si se la recomiendo está bien ética parece casi está de lujo la verdad miren amigos miren y es el tema de la piscina el tema del acceso al mar a la playa inmediato está bien cool por eso es que yo veía que estaban pasándola bien estaban pasando lana y la familia que estaba estaba aquí anoche lo logramos ver y sí y qué genial qué bonito está la verdad saben bonito como dice el meme nuevamente aprobado por chaya amigos miren aquí nos encontramos con un turista su nombre es miguel antonio que le ha parecido el lugar don miguel el lugar realmente muy agradable de estado hemos estado disfrutando lo que pues el lugar donde nos hemos quedado verdad para comer y disfrutar de la playa la arena y pues realmente nos ha encantado ha estado muy bonito todo el tiempo que hemos permanecido aquí hasta ahorita desde donde nos visita venimos aquí de ciudad delgado san salvador a que me hace esa salva más o menos conozco que le ha parecido la comida del lugar muy buena muy buena la verdad y los precios bastante accesibles la comida estaba bastante bien bastante genial este como conocieron el lugar por cierto este creo que mi sobrina lo buscó por algo así de esos de las redes sociales encontramos así que así nos venimos con el navegador y llegamos hasta acá genial las instalaciones que le han parecido muy bien también muy bien porque aparte de tener acceso aquí a la playa estar en arena tiene piscinas al otro lado que uno puede pues libremente poder disfrutarlas hay una última invitación que haga todos aquellos turistas nacionales y extranjeros que se traigan a venir a conocer y explorar este bonito lugar aquí en el departamento de la paz estaría bien sí claro pues de un lugar bastante accesible bastante como bien bonito para disfrutarlo en familia o personalmente verdad amigos que pues el ambiente bastante agradable familiar y pues abren acogedor para los que hemos estado aquí disfrutando genial entonces le deseo lo mejor don miguel y que siga disfrutando aquí miren como dice la frasecita en el mar la vida es más sabrosa así es que amigos sin más que decir continuamos la aventurita amigos hay finales felices la verdad que me ha encantado este lugar ya saben pacífico azul bigs club recomendado 10 de 10 instalaciones comida servicio atención al cliente y la verdad que no sé ustedes qué opinarán no sé ustedes qué comentarán pero los precios me parecen realmente económicos y muy accesibles no se olviden de comentar suscribirse por si no están suscritos compartir y qué onda se animan a visitar este bello bonito y genial lugar díganme comenten ahí le dejé toda la información sin más que decir amigos nos vemos hasta la próxima en otra aventurita de playa los tkm nos vemos i 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